¿Qué es la educación privada? Creo que tenemos que hacer escuela y que todo el mundo tiene que entender que la educación pública no es la educación estatal. La educación estatal es parte de la educación pública. Y la educación privada es la inmensa heterogeneidad que tiene la identidad de gestión privada, también es parte de la educación pública. Si algo tenemos que trabajar fuertemente en la escuela secundaria es la idea de solidaridad como imperativo ético y político. No una solidaridad de la caridad, sino una solidaridad ética, política, una solidaridad de la justicia. Yo quiero remarcar que lo que ustedes representan no es más ni menos que el pueblo que educa. Es una organización del pueblo que, entre las muchas cosas que hacen, también educa. Nació como cooperativa la escuela y todos los que fuimos sumándonos al trabajo fuimos entendiendo que no era una escuela común, donde todos colaboramos y eso es lo que llevamos a los niños a que puedan entender lo que es un trabajo cooperativo. Hoy tenemos 498 alumnos en primaria. La comunidad nos busca, ya tenemos prescripciones para el año 2023, para los nuevos ingresantes de primero y otros grados que quieren ingresar. Mirá, venimos trabajando con un grupo de compañeros y compañeros de distintos espacios y la idea es poder crear, por lo menos hoy en provincia, en Buenos Aires, un espacio, una dirección que concluye. Entendemos que la educación es neutra, que la educación transforma y, de alguna manera, estas prácticas conllevan a crear sujetos críticos, emancipados y, de alguna manera, nuestro accionar en las aulas, en los espacios, van en ese sentido. Estoy muy contenta de poder acompañar en este encuentro provincial, escuelas de gestión social, cooperativa y comunitaria. Me parece que es muy importante que las propias escuelas de la provincia muestren el capital pedagógico y político que tienen y poder avanzar en conjunto entre la nación, la provincia y las propias escuelas en la reglamentación de la gestión social. Y me parece que lo que muestra este encuentro es que la educación de gestión social atraviesa todo el territorio bonaerense. Había del interior, del conurbano, de distintos lugares de la provincia, muchos jardines comunitarios. Creo que el desafío es empezar a escribir la letra chica de la reglamentación y terminar esta gestión con un avance y reconocimiento y la creación del área correspondiente en la provincia de Buenos Aires para la circular gestión social.